Si buscáramos una palabra para definir a nuestra queridísima por siempre, Evelyn Margarita de los Milagros Vázquez Jaques, mejor conocida como Evelyn Shalom, esa sería resiliencia, ya que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como ella lo supo hacer. Evelyn Vázquez fue cantante, compositora y charlista cristiana católica que tuvo que anteponerse a situaciones complejas que solo una persona con una armadura de hierro y una fe inquebrantable en Jesucristo superaría tantas veces. Ser diagnosticada con cáncer de mama y sufrir de quemaduras en el 85% de su cuerpo son solo algunas de las dificultades que tuvo que enfrentar, lo cual hizo con mucha valentía, pero sobre todo con su amor puesto en el Señor. Hoy decimos adiós, a alguien que nos deja contagiados de su alegría, entusiasmo, valentía, pero sobre todo alguien que nos ha enseñado que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que felicidad comienza con fe y que pase lo que pase, venga lo que venga, hay que confiar siempre en el Señor. Gracias por inspirar a tantas personas, gracias por dejarnos tus alabanzas con tu música, gracias por ayudar a otros a levantarse como lo hiciste tantas veces, gracias Evelyn por tanto. Hoy estamos más que seguros que el Señor te está esperando con los brazos abiertos y eso nos llena de alegría al saber que estás disfrutando de la presencia del Padre. Hasta siempre querida Evelyn, Shalom Pati. Me levantaré, me levantaré, vamos a levantar, me levantaré, con las manos arriba, me levantaré, con tu poder, yo sé, me levantaré.